Muy buenos días, bienvenidos a la Secretaría de Administración y Transporte, a la licitación por Pública Nacional de L.O.R.O.S. 919-979-2017-2019, relacionada a los trabajos de conservación periódica, donde la recomendación y cartera de completos datos de distintos instrumentos es la carretera de San Juan de San Jacate, kilómetro 24 más terceros, económicos 36 más terceros, con una longitud de 12 kilómetros en el estado de Huelva. Otra ley es una medida solicitada, adoptada, se fue a la protocolo de atracción en materia de contratación. Se informa que los mayores públicos en el contacto con particulares deben observar el protocolo de atracción en materia de contratación. Y este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de Administración Pública de Cincuenta, en el portal de la Ventanilla Única Nacional, a través de la regla www.2.org.es y abonar S3P. La fin de proteger las mejores prácticas en materia de que más de la corrupción y intervención de conflictos se interesa en los procedimientos de reuniones distintas y actos públicos serán videograbados. Las videograbaciones de reuniones distintas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las oportunidades encargadas, deben contar la realidad de muchos procedimientos y podrán ser utilizadas como elementos de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones que conservan los archivos de la Secretaría de Huelva. Los datos personales que se declaran con motivo de importato o particulares serán protegidos y cuidados como las exposiciones jurídicas aplicadas, que tienen derecho a presentar tiempo de denuncia por el cumplimiento de obligaciones que advierten en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente, o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecidos en el acuerdo publicado en el día inicial de la generación en el número de diciembre de 2011. El contacto con los particulares se declararán empezando el principio. El medicamento físico con el parto con los cartas con el progreso electrónico con la finalidad de losanderos improductivos y la primera compensación en elāết, de la forma báil y el ahora mismo. Vámonos a presentarnos de cortar las estimaciones de su dirección. Una señora Alejandra Hernández, la señora Chiquers, la arquitecta María Castro, la subdirectora de El Control de Obras de la Dirección General de Conservación de San nations. Vamos a nombrar a los testos participantes para que usaban a uno de los propuestos. Grupo Huracán S.A.D.C.B. la administración conjunta con grupos de grupos de la Corte S.A.D.C.B. Gracias. Carracerías de Pabineto S.A.D.C.B. Gracias. Concapa S.A.D.C.B. Gracias. Concapa S.A.D.C.B. Publicidad Tráfica S.A.D.C.B. en la administración con consultor y calentador Arapance S.A.D.C.B. Ternosalto Cloriente Grupo formado por Glucosa S.A.D.C.B. y Bucot S.A.D.C.B. Patta Proyectos S.A.D.C.B. Presente Replica de Cuenta S.A.D.C.B. Comarco A.D.C.B. Comarco Brechas y Perrinos de la Sierra Intraestructura de edificaciones y proyectos Barri Intraestructura vía de arreglamiento en participación con movimientos estornados Códice de Ingeniería Grupo Constructor de Arrendador del Centro C.B. V.C.B. 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 Consultward mama profesionales V.C.B. 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 V..C.B. V.C.B. 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 Constitución Comercio, S.A.D.C.B. Constitución Comercio, S.A.D.C.B. En participación con la directora de la C.A.D.C.B. F.T. Equilibrio, Lentos, Inclaneación Legal, S.A.D.C.B. Constitución Comercio, S.A.D.C.B. Equipo de Número, Días Terrestres, S.A.D.C.B. Imágenes de aquí, S.A.D.C.B. A y S.C.A.D.C.B. Grupo Constitución OMB, S.A.D.C.B. Grupo Constitución Valdez, S.A.D.C.B. Grupo Empresarial, S.A.D.C.B. 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 Cainza S.A.D.C.B. Grupo Constitución S.A.D.C.B. y Comercio Constitución S.A.D.C.B. Inimitario de Lo Cornelisi laptop Aparex, S.A.D.C.B. No tiene inconveniente, que la primera persona que se escribió José Luis Pérez, El grupo huracán, ¿sabes que tienen las diferentes altas? ¿Dónde está el grupo huracán? ¿Puede pasar adelante? ¿Podría cambiar de acción? ¿No tiene inconveniente que encargamos de tres empresas apostas? ¿Puede pasar adelante? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A.I.S. Construcción Grupo nos presenta una propuesta conjunta por la cantidad de $17.219.149 pesos o 4 centavos. Y auditor, $17.219.149 pesos o 4 centavos. A.I.S. Construcción Grupo Constructor OMB SADCB nos presenta una propuesta conjunta por la cantidad de $19.967.731 pesos o 4 centavos. Repito, $19.967.731 pesos o 4 centavos. A.I.S. Construcción Grupo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.